¿Qué tal? Les saluda el maestro Piyush y les diré qué dicen las estrellas. Géminis, tendrás una buena oportunidad de lograr lo que te propones. Sobre todo si la gente que tomará la decisión se fija más en tus credenciales que en tus cartas de recomendación. Cáncer, no uses joyería en público. Como están las cosas no es nada recomendable. Leo, el que la gente que te rodea esté dispuesta a complacer todos tus caprichos, no significa que todo el mundo debe hacerlo. Ubícate. Libra, criticar a los demás por usar una prenda que a ti no se te ve bien, solo te hará parecer envidioso. Virgo. Escorpión, recibirás una invitación y finalmente tendrás una tribuna para hablar. Lamentablemente lo harás sobre un tema que no te ha hecho quedar nada bien. Sagitario, si tus adversarios te invitan a participar en un proyecto común, anímate a hacerlo. Capricornio, siendo francos eres el que menos tiene que perder. Capricornio, tienes ya demasiados trabajos, así es que puedes dejar pasar esta oportunidad. Y de paso también dejar de meterle el pie a los demás solicitantes. Acuario, retirarte cuando vas ganando es una sabia decisión. Y más aún cuando has ganado tanto. Pisces, tienes un gran problema en las manos. Si no sabes qué hacer, llegó el momento de pedir ayuda. Aries, permanece atento al teléfono. Es muy probable que la persona que menos imaginas te llame para pedirte uno o dos consejos. Tauro, cuando comas en la recámara, ten cuidado con los líquidos. Y es que hay manchas que nunca se quitan. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Soy el Maestro Piyush y ya les echo de menos.